mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy viernes 15 de marzo del año 2024 contaremos hoy con la regencia de venus y tendremos además en la configuración astrológica a mercurio transitando hacia la casa de aries a neptuno en la órbita del sol y a urano haciendo una conjunción con saturno siguen muchos trabajadores y empleados buscando esa independencia y no es mala opción si quieren recuperarse de las deficiencias económicas sin embargo como siempre les he sugerido antes de dar el primer paso primero deben de revisar cómo se encuentra el estado de los biorritmos esto no es cuestión de buena o de mala suerte es una cuestión de que los centros energéticos no vayan a estar averiados en cuestiones del amor los astros no tienen nada que ver con aquello de respetarle o de serle infiel a la pareja eso está en cada cual tanto en ellas como en ellos en la debilidad mental que tengan y muchos se preparan para salir esta noche a buscar nuevas aventuras traten de no hacerlo al menos que sean que sean los solteros pero los casados deben de aguantarse las ganas de salir a buscar problemas y a colocar en riesgo la estabilidad emocional si quieren divertirse lo pueden hacer claro está en casa donde también hay muchas formas de hacerlo quiero recordarles que ante cualquier inquietud por difícil o una situación rara que se presente si gustan pueden hacerme una llamada que gustoso les orientaré bueno mis amigos y mis bellas seguidoras los invito para que escuchen cuál es el mensaje que escribí y grabé para hoy viernes aries muchos de estos nativos que están regidos por marte terminarán la semana laboral habiendo cosechado éxitos aunque no se puede decir lo mismo en la parte económica porque algunos pudieran ser notificados sobre una deuda no directa pero contraída a través de una fianza en el y la tendencia hacia la vida social eso es una cosa pero otra muy distinta es la de dejarse en tentar por el bichito de la infidelidad así que tengan cuidado y frente a la salud su mayor tranquilidad es a minorar el estrés tauro gracias a que los biorritmos los tienen nivelados hoy algunos de estos nativos regidos por venus en el ámbito laboral serán los que más obtengan rendimiento y eso lo está observando por un lado los superiores pero por otro lado los enemigos gratuitos así que protéjanse en el amor la vida rutinaria y robotizada esa insolidaridad y la misma intolerancia es lo que está minando la relación de pareja no se descartan algunas rupturas frente a la salud muchos siguen descuidándose en cuestión de las vías respiratorias géminis con el apoyo cósmico del sol para alguno de estos nativos la jornada laboral tendrán en la mañana algunos contratiempos menores pero sobre las 15 y 18 cuando entre marte en la casa de acuario la armonía volverá a reinar con los compañeros de todas maneras no se descuiden no bajen la guardia en cuanto a la economía celos al máximo en el amor si son solteros y piensan salir de conquista tengan mucho cuidado porque las apariencias engañan y venus les sugiere ir despacio así que contrólense cáncer hay talento hay creatividad y hay mucho entusiasmo en estos nativos y eso es más que suficiente para que alguno de estos nativos regidos por la luna puedan tomar las riendas del futuro laboral lo único que pudiera impedirles alcanzar el éxito sería que las chacras estuvieran averiadas en cuestiones del amor bájenle a esa agresividad que manejan algunos porque los guantes no los necesitan para hablar con la pareja los solteros por su parte deben de evitar aquellos romances con nativos del elemento fuego aries leo o sagitario leo según el trigono entre el sol y marte y mercurio alguno de estos nativos regidos por el sol frente a formar parte de una posible sociedad deben de analizar primero la propuesta y calcular las posibilidades económicas ante una segura inversión en el amor la buena vibra llegará de parte de venus para los solteros porque con una inusitada facilidad se les pudieran abrir las puertas para encontrar a alguien muy especial para entregarle sus sentimientos frente a la salud tengan cuidado con los pulmones virgo según la conclusión entre el sol y urano es posible que para alguno de estos nativos regidos por mercurio la jornada laboral sufra algunas complicaciones las cuales lograrían resolver con éxito pero liberándose en primero de las malas energías y apartándose de aquellos enemigos gratuitos gratuitos que les rodean en cuestión del amor muchos son los que deben de tomar la decisión de elegir entre el celular y la persona que dicen amar los solteros según la posición de la luna pudieran tener contratiempos en sus conquistas por la presión que ejercen libara mientras que algunos piensan cambiar de empresa otros tienen en la mente un negocio el punto es que no pueden volver a fracasar y para evitarlo deben de revisar primero los biorritmos y calcular con qué suma de dinero cuentan o tienen para hacer una inversión en el amor muchos ya se han dado cuenta que la pareja no siente nada por ellos pero aún así siguen esperando un milagro eso no va a suceder porque hay conveniencia de por medio si gustan háganme una llamada porque no pueden tampoco seguir así escorpio con el auspicio del sol y gracias a esa personalidad creativa inteligente y hasta espiritual es posible que algunos de estos nativos dirigidos por marte al estar regidos por ese planeta sean objeto de un reconocimiento en la actividad que desarrollan si esto ocurre disfrútenlo pero si van a celebrar sean prudentes con los gastos en el amor hablando de celebración la mejor compañía para festejar estos logros laborales sería la pareja y no los amigos eso les ayudaría a fortalecer la relación sagitario alguno de estos nativos que están regido por júpiter no deben de dejarse arrastrar por los amigos hacia la vida social máxime cuando consultada la carta natal veo que en el hogar hay muchas necesidades que se deben de suplir con urgencia antes de quitarle a la familia el bocado de comida sean sensatos en el amor de acuerdo a lo que acabo de decir la infidelidad estaría a la orden del día en muchos casos y esto les pudiera acarrear consecuencias funestas así que piénsenlo dos veces capricornio según esa conjunción de marte con la luna algunos de estos nativos que están regidos por saturno pudieran verse enfrentados a tomar una decisión en cuanto a una propuesta laboral no se arriesguen si me hacen una llamada gustoso les ayudaré a tomar una sana y conveniente decisión en el amor los amores virtuales existen y aunque muchos se nieguen a aceptarlo la infidelidad está configurada el celular mal manejado es un peligro y a la vez el cómplice de los infieles acuario laboralmente algunos pudieran cometer errores por ese afán de salir a darle rienda suelta a la vida social así que cálmense los errores pudieran significarles llamado de atención o despidos además piensen bien la salida en el amor y en muchos casos posiblemente una persona del pasado haya aparecido nuevamente y pudiera estar a punto de cambiar algunas cosas en su vida sentimental ténganlo en cuenta y si ya están comprometidos o comprometidas lo mejor es evitar el ir a caer en la tentación de acuerdo a ese ingreso de mercurio en la casa de géminis a algunos de estos nativos que están regidos por neptuno hoy viernes pudieran pintarles la posibilidad de algunos cambios en la empresa que bien asimilados pudieran traerle mejoras a nivel económico en el amor en muchos casos la situación con la pareja no pudiera ser mejor cupido está trabajando tiempo extra y de acuerdo a la luna se vislumbra una noche romántica frente a la salud protejan el hígado evitando el alcohol mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras no se les olvide visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse yo me despido deseándoles de todo corazón que tengan un bonito viernes mil felicidades para compartirlo con mis fieles